Música Hoy comenzaría con otras Míner Faguacho Barreto Música 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 Lúzo López ¡Gracias! Pasión por la Tuna Andada Arquitecto César Humberto Pintosa Sabanielo Tu corazón Tuna Andada Pasión por las obras ¡Gracias! 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 Siempre por articular Ingeniero Rubén Sánchez de Pintosa Y esposa Don Méndez Sánchez Y el público está vibrando de emoción La Tuna Entera es esta noche ya Cuando las penultas del amortecer Fallen sobre la monumental plaza del 20 de enero Y seguimos disfrutando De la magia De los Chaballeros de la Tuna Andada Asociación Cultural 20 de enero ¡Fama y tradición! Homenaje al cuntureño ¡Fama y tradición! ¡Fama y tradición!